En la historia bíblica ha habido acontecimientos cruciales que han marcado un antes y un después y han cambiado el curso de la vida humana en la tierra. Uno de esos hechos trascendentales que va a marcar la historia y que ha sido comentado por múltiples santos y videntes y hasta por la misma madre de Dios es sobre el aviso. ¿Qué es este acontecimiento? Es un momento decisivo en el tiempo en el que toda luz del sol se extinguirá y una densa oscuridad cubrirá el mundo entero. Entonces una luz brillante como de dos estrellas que chocan aparecerá en el cielo dejando tras de ella un signo de Jesucristo triunfante en la cruz, visible para todos en su gloria. Todos verán sus pecados, pasados, y las consecuencias de sus pecados, tanto si creen en Dios como si no. Se dice que el aviso será el mayor acto de misericordia para la humanidad desde que Jesús vino a la tierra. Será al mismo tiempo para todos e íntimamente personal. Será una corrección de conciencias para un mundo descarriado. En las apariciones de Betania, Venezuela en el año de 1928 hasta el 2004, aprobadas por la iglesia, María Reconciliadora de los Pueblos y Naciones habló del aviso próximo a la mística y estigmatizada María Esperanza. La Virgen le dijo, Hijos míos, yo soy vuestra madre y vengo a buscarlos para que se preparen a llevar mi mensaje de reconciliación. Se acerca un gran momento, un gran día de luz. Las conciencias de este querido pueblo deben ser sacudidas violentamente para que puedan poder en orden su casa y ofrecer a Jesús la justa reparación por las infidelidades diarias que los pecadores cometen. Es una hora de decisión para la humanidad. Sabemos que el aviso vendrá y que será muy pronto, por lo cual debemos estar preparados para cuando ese día grandioso llegue. ¿Cómo debemos prepararnos para el aviso? El Consejo del Cielo sobre cómo debe prepararse la humanidad para el aviso es un reflejo de las peticiones de la Santísima Virgen en sus apariciones de los dos últimos siglos. Ella ha estado clamando al mundo, pidiéndonos que nos arrepintamos, volvamos a Dios, enmendemos nuestras vidas, hagamos penitencia para reparar nuestros propios pecados y los del mundo. Nos ha llamado múltiples veces, nos ha suplicado que oremos, que oremos y oremos y nos tomemos las prácticas de la fe católica con extremada seriedad. Es que para una madre, las almas de sus hijos están en juego. En Heide, por ejemplo, en el año de 1945, Jesús habló con gran fuerza y dijo, La humanidad no ha escuchado a mi Santa Madre que se apareció en Fátima para instar a la humanidad a hacer penitencia. Ahora, yo mismo he venido a advertir al mundo en esta última hora. Los tiempos son serios. Que la gente haga por fin penitencia por sus pecados. Que se aparten con todo su corazón del mal y oren, oren mucho, para calmar la indignación de Dios. En 1977, cuando se preguntó a las videntes de Garabandal si tenían algunas palabras de consejo para la gente con el fin de que se prepararan para este evento, Conchita respondió, Por lo tanto, para estar de la mejor forma preparado para cuando llegue el aviso es estar en gracia de Dios. Pero el día de hoy yo te vengo a hacer recordar un hermoso sacramental dado por nuestra Madre, dado por nuestra Madre en el año de 1251. La bienaventurada Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, se le apareció a San Simón Stock, general de los Carmelitas, con el escapulario de la orden en sus manos. Y les dijo, El escapulario del Carmen es el signo externo de devoción mariana que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por la inscripción en la orden carmelita en la esperanza de su protección maternal. El escapulario del Carmen es un poderoso sacramental, es decir, según el concilio Vaticano II, un signo sagrado, un signo sagrado según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de la iglesia. ¿Y por qué digo que es un sacramental muy importante para el día del gran aviso? Porque sabemos que cuando ese gran día llegue, nosotros veremos cómo hemos ofendido a Dios y en qué manera podemos mejorar. El escapulario nos servirá como ese medio de protección. Recuerden que es una promesa y el privilegio de preservación o exención del infierno para cuantos mueren revestidos con el escapulario carmelitano. Pero hay que tener en cuenta que al vestir el escapulario y durante toda la vida, es muy importante que sepamos apreciar su profundo y rico significado, como pertenencia a una orden, a la del Carmen, con obligación de vivir según su rica espiritualidad y su propio carisma. Quien viste el escapulario debe procurar tener siempre presente a la Santísima Virgen y tratar de copiar sus virtudes, su vida y obra con ella. María obró según sus palabras. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Imagínense, si el día del aviso llegue y nosotros veamos cuánto hemos ofendido a Dios y tenemos el escapulario y las virtudes de María, vamos a decir, perdóname Señor por lo que me estás mostrando, por lo que te he ofendido, ayúdame a cambiar, a ser mejor cada día y vamos a estar protegidos por nuestra madre sin lugar a dudas. Recuerden lo que dijo el padre Michel Rodríguez, que en el día del gran aviso veremos en qué estado estamos, si estamos en el infierno, si estamos en el purgatorio o si estamos haciendo las cosas bien. Lo veremos todos sin duda, como una película de nuestra vida Y hablando del purgatorio, también hay otra promesa de nuestra madre, la Virgen del Carmen. Estando orando el Papa Juan XXIII, se le apareció la Virgen vestida del hábito carmelitano. María dijo al Papa, yo, madre de misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo el sábado después de la muerte a cuantos hubiesen vestido mi escapulario. Por lo tanto, queridos hermanos, el escapulario de la Virgen del Carmen tiene múltiples promesas y una hermosa protección de nuestra madre para todo aquel que lo usa. En resumen, prepararse para el aviso es arrepentirse, creer en el Evangelio, amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerza, y amar a nuestro apójimo como a nosotros mismos. prepararse es perdonar y vivir una buena vida, justa y sencilla, como lo hizo nuestra madre, la Virgen María, que a través de su escapulario, Virgen del Carmen, nos ofrece esta protección, las cuales les comparto el día de hoy. Que nuestra madre, la Virgen del Carmen, les bendiga en este día a cada uno de ustedes.